su majestad me tomé como cuatro horas para arreglarme así calarme para verte esta fe ya militar es la reina del merengue pero tu apellido segundo es borbón o sea tú tiene un apellido también de realeza mi abuela siempre nos decía que nosotros teníamos descendencia de ella y pensaba que era de relajo pero quién sabe de hecho el examen fíjate debo de hacérmelo debo de hacérmelo porque de verdad que yo pienso que hay algo de eso por ahí porque hay algo de españoles con relación a los gómez y quesada al amor en herencia de una alguna duqueza por ello y yo y yo pasándola en bicicleta como dice guanluín mil y cuéntame dónde nos encontramos a la maestra de parque estamos cerca de tu casa cerquita cerquita podíamos caminar pudiéramos caminar hasta allá este es cooper span este es un lugar histórico patrimonio de acá de hay muchos muchos áreas de acá que son un patrimonio cultural y bueno el recuerdo sentimental es que allí se casó mi hijo tu hermana también por aquí cerca y jocelyn vive por acá rafaelito vive por acá martín vive por acá todos estamos cerquita siempre hemos estado cerquita cuántos años viendo por aquí hoy del 86 desde el 86 saca la cuenta no me gusta sacar cuenta no me saque cuenta pedrito me encima me dice déjate que está diciendo que tú cumple 30 y pico de años en la industria que tú sabes que son más pero el chico para que tú levanta ese punto de conversación las mujeres son demasiado vanidos hablemos de esta producción mil y que se ha dan company tu disco número 34 y es muy importante ese número para ti me lo no me lo creo de verdad no me lo creo porque son 34 producciones que los artistas que graban saben que con cada disco uno es como un parto entonces realizarlo de la mano de pedro núñez del risco tú sabes que es mi manejador ya los artistas establecidos tenemos que bregar con la de con los discos y las grabaciones y el marketing y todo demás y bien bien cuesta arriba realizarlo ha sido un sueño grande y glorioso primero porque el contenido es made in the dominican republic million company lo hicimos totalmente república dominicana composiciones dominicanas artistas invitados dominicanos arreglistas dominicanos y me da mucha ilusión porque parece que para los cristianos es de occidencia no con coincidencia que justo con el centenario de doña casandra damirón pudiera tener el permiso de de incluir dos temas de su de su trayectoria porque es la mujer que abre el camino para las mujeres digo yo su hijo me dice que ella me vea por televisión y le decía esa esa tiene esa lo tiene whatever it is esa lo tiene y qué pena que no la conocí en persona pero qué orgullo poder tenerla en este disco que celebro lo que hubiese sido su centenario hubiera cumplido 100 años como hicieron eso como rescataron la voz de casandra damirón y la adaptaron a estos a esta modernidad exacto ese es el milagro de la tecnología manuel tejada es tremendo en ese sentido y la familia rivera damirón este tienen toda su colección y tienen los masters de esas grabaciones para poder realizar lo que él realizó conmigo ahí porque ella canta conmigo lo que pudiera hacer en una futura producción musical quizás tenerla tú sabes con la tecnología que se hace tridimensional y ponerla cantar porque hay vídeos de ellas cantando los temas los dos temas que incluyo ahí que son ella y la celosa de arreglos de su esposo don luis rivera cuento con grandes amigos ahí a ella no la conocí pero es la precursora de todo lo que hemos hecho las mujeres en este tiempo con el merengue y con la música popular aquí vemos a que está el torito está pavel núñez esta fefita la grande ilegales santa rosa maridalia antoni santos cuando lo llamaste a cada uno de ellos dijo que si dijeron que sí de una el día y la hora me dijeron dime el día y la hora con antoni santos él me invitó a mí a grabar en su disco que también tiene una colección de dúos y de fichos y entonces yo le dije lo puedo utilizar y me dijo por supuesto en tanto y santo romeo no antoni santos el papá el papá de este tema con pavel núñez no que se llama yo te quiero querer fue un reto para pavel en términos primero de su género porque tú sabes que él domina el pop la balada y lo demás y los puestos bailar los puestos bailar merengue a componer merengue a reclamar merengue y hasta dirigió el vídeo o sea todo lo que vas a ver él tuvo que ver algo de alguna manera él dirigió el destino de esa canción y él me comenta que fue de mucha manera un reto porque con la canción él quería este rescatar la lo melódico del merengue que se ha perdido mucho en términos de lo que hay en con intérpretes intérpretes urbanos y la letra sencilla romántica en esta área de los musicales la ha rescatado de muchas maneras lo que era el merengue de los 80 la melodía lo melódico en sus letras se mantuvo en los románticos lo sencillo porque fíjate que las canciones por ejemplo de juan luís guerra siempre son sencillos sobre todos los éxitos los gloriosos éxitos de juan luís han sido en la sencillez tanto de su letra como de su melodía y pienso que pavel ha logrado todas esas cosas y como dice mi hermano rafaelito mi director musical que el secreto de un hit primero se estriba en la sencillez de las letras y en lo pegajoso de la melodía y esta canción es muy pegajosa tú te escuchas y te vas a la casa y te va a encontrar acá está bañando te va a encontrar cantando yo espero que sí el vídeo musical donde lo hicieron en la ciudad colonial en la zona como le dice la zona en el bar lucía quisimos hacerlo dentro de un marco muy orgánico y muy natural con una fiesta real y verdadera que hicimos en combinación pavel y yo con toda la gente vestida de blanco invitamos a todos a que fueran a participar del vídeo y se nos llenó el lugar año 1952 nace una reina en santo domingo república dominicana que no sabía que va a ser reina aunque siempre fue muy atrevida y lo veo en mi nieta mi nieta más pequeñita ella que tiene dos años tiene toda la energía de lo que mi papá me comentaba cuando yo tenía esa edad porque me decía que yo le bailaba por cualquier cosa yo le bailaba yo le cantaba yo yo agarraba un palito y yo tenía ya ese factor y del cual hablamos en este tiempo para hacer lo que posteriormente he hecho con mi vida como fue tu infancia hubo carencias totalmente mucha carencia te faltó el pan algún día sí mis cuatro hermanos vivíamos con mi papá mi mamá y mi abuela pero mi papá tenía cinco hijos además de nosotros cuatro y trabajaba por 10 pesos semanales en una lavandería planchando mi mamá también de trabajar en una tienda y era era una vida de mucha precariedad porque mi papá era muy responsable quizás no nos dio lo que le hubiera gustado darnos pero nunca le faltó a ninguno de los nueve algo para con que con que enfrentar el día mi abuela edelmira gómez vida borbón le dijo a mi madre tienes que irte si no nos vamos a morir de hambre y mi mamá fue muy valiente y la valentía de mi mamá la entendí cuando tuve que hacerlo yo cuando me fui de acá de new jersey para puerto rico y fueron apenas seis meses pero entendí en ese momento lo que es la separación ella nos dejó pequeñitos para venir acá a buscar un lo que lo que posteriormente iba a ser su residencia y poder pedir a papá poder pedir a mi abuela y a nosotros pero fueron unos años difíciles para ella y logró cambiar el futuro de nuestras vidas que hubiese sido muy muy difícil de habernos quedado en república dominicana eso fue en 1965 cuando llegamos finalmente cuando cuando viajamos acá abuelita y nosotros cuatro cuando ustedes salían estaba iniciando la revolución exactamente la guerra civil de república dominicana que recuerdo todo escuchaban bombardeos pasaban aviones cerca de tu casa cuando recuerdo que mi abuelita decía corran corran métanse debajo de las camas y nos metíamos debajo de la cama tenemos una cotorrita que fíjate ella era la que nos anunciaba porque los los animales tienen una percepción distinto sí y cuando la veíamos que ella volteaba la cabecita y hacía sabíamos que venía un bombardeo porque ella escuchaba antes de nosotros los aviones venir y mi abuelita decía corran corran fueron unos días difíciles tú tienes 15 años no apenas tenía 11 cuando cuando llegué acá tenía 11 yo recuerdo los 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 muchachos que luchaban en esa guerra nosotros corríamos rafaelito y yo mi hermano mayor cuando íbamos un tiroteo la inocencia de los jóvenes oíamos un tiroteo y salíamos a correr para buscar los cartuchos de las balas mira lo que era la inocencia de y mi abuelita o sea pasaba unos momentos difíciles con nosotros porque a cada rato habían muerto o era uno de los muchachos que estaban luchando con la en la guerrilla o alguien con una por una bala perdida yo escuchaba mucho llanto y mucha en eso en esos pocos días del inicio de la guerra por pérdidas de mucha vida en esa en esos en ese trance tan difícil del país salen de santo domingo llegan aquí a nueva york me imagino que al bronx no vinimos a washington heights a las 171 en reaudo ni amsterdam no era lo que hoy se conoce como le dicen santo domingo pero era eso era italiano muy poco pero muy poco más puertorriqueños puertorriqueños italianos cubanos judíos y nos la pasamos del parque a la casa al apartamento en lo que aprendíamos el inglés porque llegamos en verano en abril y fuimos a la escuela de verano pero para nosotros era una cosa gloriosa grandiosa o sea ver un país tan grande porque éramos pequeños pero para nosotros a las calles eran grandes la nevera llena el reto de aprender el inglés rafaelito y yo comenzamos diciendo vamos a ver quién se aprende estas diez palabras primero todo es una diversión y esto fue muy orgánico de hecho que hasta la música era parte de nuestra de nosotros de llenar esa nostalgia porque el cambio fue radical de hecho mi abuela no lo resistió y a los dos años murió de un derrame cerebral mi abuela quien fue la precursora y la que hizo la gestión para que mi mamá saliera no resistió el cambio y murió yo la adoraba yo la lloré mucho por muchos muchos años porque yo dormía con sus pies agarrada de sus pies pero la recuerdo con como una mujer de mucha valentía ya enviudo joven perdió su único hijo varón al año de enviudar salió de esperanza para santiago de los caballeros de santiago a la capital y de la capital a nueva york a echar a sus dos únicas hijas adelante una mujer de mucha visión para mí esas dos mujeres mi mamá que murió hace apenas unos cuatro años y mi abuela dos mujeres de armas a tomar mis heroínas en el mejor sentido de la palabra pasa el tiempo y luego estudia comunicación social o sea tú querías ser reportera yo quería hacer lo que hago yo si yo quería hacer eso yo quería mi barra walters para mí era lo máximo como te veías te visualizaba como una presentadora como una reportera de entretenimiento o de noticias yo quería irme a las calles y estar con un micrófono asesinato lo que fuera yo yo veía los me fascinaba este ver los reporteros en las calles descubriendo las noticias y existe algo en un momento no llegué a hacer este radio hice radio hice mi inter internship en el canal 2 en el canal 2 pero ahí mismo se pega la agrupación que ya tenía forma color y imagen y se pega el tema tengo tengo una rosa y un beso mi cariño para darte se pega la guacherna y mi esposo me dice bueno tú tienes que escoger porque no puede tener dos carreras tiene que ser una junta y me fui por lo que siempre me apasionó la música a ver vamos a simular como que estás decidiendo un reportaje mirando esa cámara y voy a decir reportando desde el parque de cooper whatever con regresamos al estudio primer impacto acción amigos desde el estudio de este corte 2 amigos de cooper responde en bergen firme jersey estoy entrevistando a toni de andrade es para un especial de primer impacto vamos a escuchar de su propia voz lo que ha sido su vida lo que es su carrera y lo que representa para él vivir en esta ciudad de los arascacielos contratada me gustaba mucho la historia de cómo se llama de interés humano interés humano no no los amigos como decías tú ahorita e interés humano sí porque veía barbara walters y veía otras reporteras hacer cosas interesantes y yo siempre fui muy de una actitud muy positiva siempre pensaba alcanzar metas altas y yo quería ser alguien no sé quién pero alguien y quería ser algo importante siempre lo pensé por lo que viví en mi niñez y por qué porque nací con ese deseo de superación año 1971 ahí nace pini y los neighbors los vecinos ustedes se juntaban con una guitarra hacer tertulias ya no había una visión de hacer una orquesta para nada para nada y te gustaba el rock y me gustaba el rock me gustaba los libros me gustaba esta mujer que cantaba con la cara la garganta si bien rojo hay dios mío ahora no me acuerdo su nombre gloria gainer este no había otra pero el caso era que yo quería ser cantante norteamericana por la por la influencia como como en este tiempo la juventud está muy influenciada por la música norteamericana y cuando lo de la juventud habló de nuestros hijos los dominicanos de esta segunda tercera generación que están creciendo con influencia norteamericana yo también fui impactada por lo norteamericano pero nuestros padres tenían un el dominicanismo muy arraigado y nos querían inculcar ese orgullo por los dominicanos y fue muy orgánicamente que fuimos llevándonos por lo que la gente quería el vecindario quería música latina querían merengue querían salsa y le metíamos una que otro rock pero realmente lo que quería la música latina y la agrupación nació dentro como digo yo un pasatiempo de fin de semana la agrupación comenzó contigo sola tú quedas embarazada y tu hermana viene a reemplazarte por un tiempo no era temporal pero se quedó se quedó le gustó y se quedó le gustó porque ella era muy tímida y encontró como yo que en la música tenía una expresión para darle rienda suelta a su personalidad entonces estaba martín mi hermano menor jocelyn rafelito mi director musical que sigue siendo por hoy mi director musical aunque está quebrantadito de salud le mando un beso rafelito si estás viendo esto sabemos que te vas a sanar muy pronto y rafael vázquez que era mi novia en ese tiempo pero pasó a ser mi esposo cuando ya la agrupación comenzó y cuando se pega en el 75 guay 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 la guacherna tengo este amor mi amor campesino este el primer tema que grabé fue del día sustento sabes que te quiero en república dominicana no había no escuchaba una mujer cantando merengue hasta bueno elenita santo y casandra de mirón con frente a una orquesta masculina estoy a apuntar cómo se veía eso en esa época no que no se veía que decían por ejemplo un frido valga un joven ventura que decía cuando cuando vieran ustedes pero cómo se atreve o sea fue un fue un impacto yo diría que machista en el principio porque el merengue era dominado por los intérpretes masculinos pero cuando oyeron y el mambo y la cosa y la interpretación y las ganas que le puse porque fue también de nuevo yo no yo aspiraba a ser baladista yo quería ser rockera yo no quería ser merenguera al sol salió porque el cantante que iba a grabar el merengue no no llegó y lo grabé yo pero él la pasión que le puse y el ritmo johnny ventura dijo o yo quiero invertir ahí eso me lo cuenta johnny ventura yo quiero invertir ahí papi la fontaine el fenecido papi la fontaine nos lleva a santo domingo hicimos estadios a las mujeres le encantó y a los hombres se quedaban como que pasmados pero me es mi fenecido esposo vio que esa era la vida a seguir la ruta a seguir muy diccionario en cuanto al estilo y bueno le dimos para allá como en buen dominicano año 1982 nace un himno para el inmigrante juanita así mismo es que te digo de verdad que en mi imaginación más absoluta mente loca pude pensar que la canción iba a tener un impacto ni siquiera su autora estercita forero a la colombiana estercita forero pensó que iba a tener el impacto que tuvo lo que quería no será conquistar al público colombiano y ella le había ofrecido esta canción a un odios como se llama este chico que también murió el dominicano no no barranquillero este el yo voy a arroyo la grabó en un ritmo y más o menos autóctono colombiano y pero no pasó nada y ella me da la canción rafelito las reglas hermano y fue una cosa tan de occidencia como hablamos ahorita de lo que es la que no es coincidencia estar en el lugar apropiado en el tiempo apropiado en el momento apropiado que todavía continúa teniendo un impacto tal que cuantos años después hermano ni hablemos de los años yo no puedo bajar más de un escenario sin cantar esa canción 39 años no importa que no sea navidad exacto el propio Juan Luis le dijo a Pedrito no dejen esa canción tranquila porque Pedrito dice es que óyeme demasiado la gente la pide como tú te crees tú crees que le podemos hacer un arreglo novedoso no le pongan la mano a lo que no necesita arreglar de corregirse esa canción vivirá eternamente en el corazón del inmigrante del que regresa a casa independientemente de su nacionalidad y esa es la magia de la música es la magia de para los autores poder traspasar tiempo barreras en el Japón cuando fuimos la gente la cantaba fonéticamente yo creía que sabía en español y cuando yo quise decir gracias y quise hablar se me quedaron en una y me dijeron no hables canta porque no hablaban español pero entendían la cuacherna entendían volvió juanita entendían los temas fue maravilloso eso ese tiempo con los vecinos con temas como 1996 recibes un duro golpe en tu vida fallece rafael tu esposo que me decía que no que no se iba él me decía que no porque fue una enfermedad que le duró 11 años y yo creo que la medicina forma más difícil como dicen la cura como dicen este la cura fue más dura que la enfermedad porque eran a partir de cortisona que tenía que poderse controlar esa enfermedad en la sangre y él me decía no yo no 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 ya en las últimas cuando le amputaron una pierna y todo este él me decía la gente lo iba a ver y decía mira mira esto pero me van a poner una una como le llaman una prótesis seguimos y yo le creí y yo le creí hasta el día que dejó de existir y recuerdo que abrace a mi mamá y le dije mamá rafael se fue se fue rafael y yo ni sabía qué sentir el shock de su partida porque al momento de su partida eran 20 años de convivencia 20 discos tres hijos no como tampoco podía concebir la idea de que rafael la persona que era tan tan fuerte tan él se hacía sentir él o te caía muy mal o te caía muy bien pero no pasaba desapercibido que no estuviera en este planeta tierra o sea y mira que era cristiana pero yo amanecí a veces orando y le decía a dios yo quiero sentir que tú me digas dónde está porque la idea o sea concebir la idea de que él no estaba en el planeta en este planeta para mí era difícil de entender de hecho pasé por un trance muy difícil de depresión casi te retiras la música si yo no yo no yo te puedo decir que desee la muerte porque no es verdad pero no quería comer conocí lo que era la depresión en primera o sea de hecho nada me sabía a nada ni mis hijos yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos muchas veces porque en ese tiempo mi familia fue muy solidaria y todos entraron en un lugar a apoyar a cada uno de mis hijos y argentina jiménez que es la que duró conmigo 35 años ya se retiró pero ella era como la que tú sabes apagaba el fuego aquí apagaba fue allí porque yo estaba como en una pausa emocional muy difícil de superar se superó por la fe en cristo por el apoyo que jocelyn ya convertida al cristianismo se había salido de la orquesta su esposo que era mi trombonista fausto arias entraron a darme un apoyo y un pueblo cristiano a orar por mí era la única frase que yo entendía y que yo podía de la que yo podía recibir un poquito de alivio cuando me decían estoy orando por ti porque todavía tú vas a una persona que ha perdido a alguien significativo y tú le dices te acompaño en tu sentimiento y eso no tiene sentido no tiene sentido cuando una gente está sumida en un dolor por la razón que sea de una parte de una persona que se le ha muerto que tú le digas nada ya dejó de sufrir todo era un disparate magistral hasta que me decían estoy orando por ti ahí yo encontraba un poquito de de alivio porque las respuestas a la pérdida de rafael solamente la encontré en una experiencia espiritual en un en un buscar de la palabra de dios en encontrarme con un soberano dios que es el que manda en tu vida porque uno propone dios dispone y porque era su tiempo de irse y porque me dios me me dejó ver que los años que viví con él que me enseñó desde el primer beso mi maestro me enseñó a manejar era terrible en decisiones con la agrupación era firme visionario él fue que fue a buscar la guacherna a colombia vengo ahora y es por aquí que nos vamos y mi hermano y yo sí señor sí señor que con estos veinte y pico de años que tengo de viuda cada vez que tengo que tomar una decisión voy al punto de referencia de se llama rafael vasca y yo como lo como lo como lo resolvería rafael como resolver el rafael esto en este tema y me río y le doy gracias a dios por haberlo conocido y por haber tenido tres hijos con él y por haber compartido una carrera que todavía continúa cosechando frutos la puerta del amor en pareja sigue cerrada la vas a abrir la he tratado de abril que ha pasado si no yo 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 he traducido el dolor de la pérdida de rafael a una de agradecimiento a dios por todo lo que he vivido lo que viví lo que aprendí y te digo la verdad he intentado relaciones románticas pero sentimentales pero no funcionan porque estaba esta carrera es muy difícil de entender el tiempo que le dedica el artista a su arte fíjate y si te pones a ver los artistas que existen tienen una pareja que está dentro de la música y que se yo no no he podido empatarme con alguien que me entienda que me comprenda he dejado hasta de anhelar una pareja porque entiendo que es en el tiempo de dios y solamente le digo a dios dame continúa dándome pasión por mi arte por mis hijos por mis nietas por la vida por la música y si te place y me das una pareja con quien yo pueda pueda reírme y amanecer arropada riéndonos de nuestras ridiculeces de la vejez bien y si no que se haga tu voluntad y a duras penas no aprendí mil y si pudieras resumir o calificar está más de dos décadas de trayectoria como con cuál palabra sería sin rafael sorpresivamente divertida son palabras compuestas porque de verdad que los primeros 20 años que fueron con rafael eran de sofoque porque como agrupación buscábamos entrar en el gusto popular y él rafael como manager de la agrupación abonó para que estos subsiguientes 20 años que he vivido cosechando gramis premios billboards soberano lo sienta como uno de de satisfacción y de sorpresa porque me he descubierto cosas en mí como mujer como como artista como empresaria que todavía no me da me cuesta trabajo decirlo porque todo lo hacía rafael sin embargo estoy aquí de la mano de gente muy buena que me dirigen y que me dejó dirigir pero qué en cohen en resumen vamos cosechando lo que sé lo que se sembró cuán importante fue ya que núñez del risco en tu carrera mira ya que núñez del risco como como el soberano la autoridad soberana de lo que era el toque de queda en república dominicana el show del mediodía lo que le daba el visto bueno y el sello de garantía trascendía y fíjate que la época dorada de los 80 del merengue fueron por causa de lo que ya aquí decía sobre qué artista y nosotros cuando llegamos al país él nos presentó al país por primera vez como las señoras del merengue y fue con tanta autoridad porque él era el dueño y señor de la palabra que se yo el destino de la agrupación sus palabras sellaron el destino de la agrupación per sécula se coloró los vecinos son quienes son porque ya que núñez del risco lo dijo cuando te menciona república dominicana que te pasa por la mente un orgullo sobrenatural y una nostalgia inmensa porque soy parte de la diáspora que tuvo que salir por necesidad y a la vez que hice mi vida en los estados unidos me aculturé se puede decir así di a luz a mis hijos que son americanos dominicanos y cuando miro hacia allá o cuando voy voy pero tengo necesariamente una identidad norteamericana por por tener cuarenta y tantos años viviendo en los estados unidos y porque mis hijos se identifican con la cultura norteamericana aún queriendo lo autóctono dominicano entonces es una combinación de orgullo nacional y de nostalgia por lo que dejé y por lo que he tenido que que adaptar en términos de vivencia y de aculturación mis nietas son americanas tengo la chiquita no habla español su madre norteamericana las dos mayores mía y maraya así son de madre puertorriqueña pero continuamos en este proceso o pensar en república dominicana es pensar que ya tenemos un pie allá y otro aquí sí